Hola amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo, una nueva página para CSGO, estamos aquí encontrando páginas a lo loco, tenemos una página nueva, se llama skinrash.io y bueno, esta sí que ya es la puta hostia, eso de que os dije que no se pueden conseguir armas sin poner un puto duro lo retiro, lo retiro, he conseguido el arma que más quería del puto mundo gratis, es una más baratilla, no vale mucho dinero, pero son cuatro pavos, son cuatro pavos que me llevo por la face encima es un arma que me gusta, que le tengo aprecio, el hecho de los cuatro euros es una puta mierda porque yo lo pago y la saco, pero me hace ilusión conseguirla mediante apuestas porque es un arma que me gusta y a mí me encantan las apuestas, me encanta perder, ganar, me da igual perder que ganar, me encanta todo, o sea el hecho de apuestas me gusta vale, entonces, vamos a ver, tenéis el link en la descripción, vale, vosotros os logueáis, os da, os vais aquí, le dais a profile history, vale, y aquí ponéis vuestro link detrás de, vale, le dais aquí, ponéis el link detrás de, le dais a save y le dais a free credit si acaso no os lo da, recargáis la página, le volvéis a dar a free credit, recargáis la página, le dais a free credit, así hasta que lo den ¿cuál es el problema? os dan un pavo y medio, vale, apostarlo todo, el mínimo de apuestas es un pavo, con lo cual apostar todo y rezar para que os salga victorio, para que salgáis victoriosos, ¿no? como podéis ver aquí, yo me voy a apostar un pavo, en vez de que voy a apostar un pavo y medio, aposté un pavo, ¿vale? me dice mi colega, tú, que lo mínimo es un pavo y digo, joder, porque claro, si te quedas con el 0,50 ya no puedes hacer nada, entonces, pero bueno, gané, me puse con 2, aposté, me puse con 2,80, aquí otro 2, aquí palmé, aquí gané 4, bueno, aposté 4,42 creo yo, aposté 4,42 y gané, como veis, he tenido un total de ganancia de 17,3, ¿vale? el withdraw es súper amplio, o sea, hay un cantidad de armas exagerada, es instantáneo, o sea, he pedido el arma, la water elemental, ¿vale? por cierto, es la glock 18 water elemental y súper rápido, ¿vale? vale 4, bueno, ahora vale 3 y pico, ¿vale? pero bueno, vale 4 pavos como veis, este boss tiene 36 ítems, este boss tiene 800 y podéis pillar música, podéis pillar armas, como veis si queréis un Star Trek Minimal Wear, o sea, un OVP Star Trek Minimal Wear, vale 4,92, o sea, estamos hablando de que yo podría haber sacado 3 como este, ¿vale? o sea, 3 como este, otra de estas, con los 17 que ganó podría haber sacado este, este y esta, venga pero bueno, yo quería mi pipa, ¿vale? que valía 4,04 y la he sacado, instantáneo además ¿cuál es el problema? que si pavéis la primera estáis jodidos, ¿vale? podéis depositar armas como veis aquí tengo yo la glock, elemental water, Minimal Wear, 4,04 y nada, yo ahora mismo no tengo coins, ¿vale? tendré coins el miércoles e intentaré hacer un vídeo a ver si somos capaces de sacar alguna ermita, ¿vale? voy a, el miércoles meto armas, así que intentaré hacer un vídeo de apuestas o algo por el estilo a ver si ganamos algún arma o yo que sé, probaré, pero vamos, la última vez que grabé algo de apuestas palmé como un hijo de puta, o sea, tengo el vídeo, pero es malísimo tenía también una water elemental gratis sin poner ni un puto duro me quedé a una ficha, aposté 20 para tener un margen, sacar la water elemental y poder seguir apostando palmé, me doblé, palmé, me doblé, palmé, aposté o le doy y palmé todo, o sea, una gilipolle pero nada, yo os digo, link en la descripción, usar esta página, ya sabéis, se puede sacar un arma bastante cara bastante buena, ¿vale? sin nada, o sea, aquí lo tenéis, 4,04, 4 pavos de arma si os ha servido la página, solo os pido que os suscribáis y le dais a like un comentario, ¿vale? diciéndole al arma que habéis sacado o si no os ha funcionado o lo que sea y nada, chavales, un saludo, hasta la próxima, adiós